Música Hola monitos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Sí, os acabo de llamar monitos El hola a todos me queda muy general Quería algo más entre nosotros Y he escogido esto porque me gusta Porque es muy tierno Porque, o sea, tiene una explicación Porque viene de una serie que es Off and Black Que si no lo habéis visto tenéis que verla Y la madre, o sea, la protagonista Llama a su hija Monito Y me parece muy cuqui y como sois tan monos Pues mira, pues eso Si no os gusta me lo decís y se cambia, no hay problema Ya ves, es algo fácil Antes de nada quería daros las mil gracias Por todos los comentarios que me habéis dejado Tanto por, tanto de ánimo para el canal Como los de la operación Porque es que, es que sois un amor O sea, un amor Alguna de vosotros me pedisteis que grabara el vídeo Ahí el maquillaje que va a haber en el vídeo O mi maquillaje diario, etc. Entonces, o sea, como básicamente de diario Es que me maquillo igual Os he grabado como me maquillo cada día Estaba entre dos maquillajes Porque son los que siempre uso a la semana Pero dado que es primavera-verano Que es más fresquito y tal He escogido por el que más estoy usando Que básicamente me dejo de eyeliners Ni nada, simplemente con sombras Y un buen, una máscara de pestañas Y ya está Si no se puede apreciar bien el maquillaje en la cámara Lo siento muchísimo He intentado hacerlo de lo mejor que he podido Pero es complicado una sola hacerlo aquí Pero bueno, aún así espero que se vea bien Y nada, espero que os guste Y os dejo con el vídeo Lo primero que siempre hago es hacerme una coleta Porque no soporto maquillarme con el pelo en la cara Empiezo con la crema de día Esta es de Daily Plus Y es para pieles mixtas o grasas Luego me pongo protección solar Y esta es del 100 Me la pongo por unas manchas que tengo de nacimiento Y sobre todo alrededor de los ojos En la zona de las ojeras y en la nariz Más delicada después de la operación Y donde tengo las cicatrices Por cierto, perdonad porque durante todo el vídeo Se me ve la piel extra seca Y es por la anestesia que aún no he conseguido Que esté normal Luego paso a hidratarme los labios Y ahora ya pasamos al maquillaje Utilizo el borrador NTH de Maybelline Y me lo pongo en la zona de las ojeras En las manchas y en alguna marquita Que tenga de algún granito No suelo usar base a diario Porque no me gusta notar pesadez en la piel Y solamente me la pongo cuando voy a salir A alguna celebración o alguna fiesta o lo que sea Ahora lo he difumido todo con una brocha bastante tupidita Esta es una imitación de la de Real Techniques Y la verdad es que va muy bien Ahora con un corrector más potente Este es de Bourjois Voy a marcas más en concreto O en las ojeras también Que en sitios donde no me haya cubierto suficiente el borrador Ahora para sellarlo voy a utilizar los polvos Healthy Balance También de Bourjois Y los aplico por toda la cara Para empezar con los ojos Aplico la prebase de Too Faced Y pongo muy poquita cantidad en los dos párpados Utilizo la Naked Pared 2 En este caso cojo el color Chopper y el Suspect Y los mezclos los pongo en el párpado móvil Me felicito por mis caras Ahora cogemos la Go Palette Moscú de Coastal Shands Y voy a juntar ese marroncito topo con el rojo Lo voy a aplicar en la zona de la banana del ojo Pero sin llegar hasta el lagrimal Ahora utilizo ese mismo rojo Y solamente me lo pongo por debajo de las pestañas inferiores Difuminamos todos los bordes para que no se vean cortos Y quede todo difuminado Y después repaso con la brocha de difuminar de Zoeva Para que aún quede más natural Ahora cojo un lápiz de ojos Este es de Kiko Y lo pongo a rango de las pestañas Difuminándolo para que la sombra que vaya a poner después Se quede más fija Y ahora ya pinto la línea superior del agua Para que no quede ningún blanco ni ningún espacio Para las cejas utilizo un lápiz de Essence Tampoco necesito algo mejor Porque me las pinto muy poquito Como veis me las peino Y simplemente relleno algún huequito que se vea Para que no se vean Muy despobladas Ahora con la misma Naked Palette Cojo el negro Y lo pongo encima de la línea que había hecho Con el lápiz de ojos Y lo difumino muy bien Y pasamos a las pestañas Utilizo dos máscaras de pestañas La primera es esta amarilla Que es la de Maybelline La Colossal Pinta de la primera capa de pestañas Se seca Voy a pasar al contorno Utilizo estos polvos de Too Faced Que son una pasada Y huelen súper bien Y me lo aplico Debajo del pómulo En la sien Y un poquito debajo de la nariz Y lo último del rostro Es el colorete Utilizo este de Sleek Que no puedo deciros el nombre Porque se ha borrado Pero es el 935 Ahora que está cerca de verano Suelo utilizar iluminador Mineralize de MAC Pero este día pues no Ahora pasamos a la segunda capa De máscara de pestañas Utilizo esta que es de Too Faced También es la Better Than Sex Y estoy encantada Es una pasada Aquí podréis ver Cómo se diferencia Un ojo con Y el otro sin Realmente hay mucha diferencia Y ya estaría Así es como me maquillo yo diariamente Como veis me gusta Darle importancia a los ojos Pero sin recargarlos demasiado Bueno espero que os haya gustado O sea si queréis ver algún vídeo en especial Pues dejadme en los comentarios Que ya sabéis que estoy encantada De que me comentéis Y que me digáis cosas Y todo Y nada eso Si no me seguís en mis redes sociales Os las voy a dejar por aquí Os dejo mi Instagram Y os dejo mi Instagram Mi Twitter Y mi Snapchat Y si no estáis suscritos Os dejo el botón de suscribiros Y deciros que Sé que no hay muchos vídeos Y quiero intentar subir vídeo Cada semana Esta semana pasada no pude Porque estaba hoy de exámenes Como vais a estar todas supongo Así que era complicado Pero ahora que llega verano Tengo unas prácticas que hacer Pero espero poder seguir una dinámica Y nada Esto es todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!